Con detectores de metales para ubicar algún indicio balístico, trabajó la mañana de este lunes 8 de mayo los agentes del Organismo de Investigación Judicial para esclarecer el homicidio de Greivin Porras Chacón, de 37 años. El cuerpo de Porras fue ubicado en una calle solitaria que comunica barrio laboratorio con pavones. Según los detalles que se manejan por parte de las autoridades judiciales, a eso de las 9 de la noche del domingo, un vecino que pasó por el sitio observó el vehículo y dentro del automotor, el cuerpo con al menos un impacto de bala en el pecho, por lo que de inmediato avisó a las autoridades. Agentes judiciales destacados en la delegación OIJ de Pérez Celedón realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. De momento, se realizan las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del presunto autor del homicidio y determinar con exactitud lo sucedido.